Es solamente pensarlo, quiero llorar y es muy difícil. El tener un hijo es un sentimiento tan especial. Es algo que no se puede explicar con palabras. Es algo que está lleno de emociones. Es algo simplemente hermoso, hermoso. ¡Estamos llenos! ¡Oh, sí! ¡Pero vamos a estar llenos de nuevo! Mira, nos vamos, ¿ok? ¡Mam, sí! ¡Vamos a ir a Irving! ¡No! ¡No! Uno los ama tanto que quisiera estar en cada momento de su vida para corregir cualquier decisión que uno vaya a pensar que van a tomar mal. Lo cual, tristemente, así no es como va a suceder. Uno no puede estar con ellos todos los días. Uno no va a poder estar con ellos todo el tiempo de su vida. Siempre procuro darle el mejor ejemplo porque ese fundamento es el que le va a ayudar en el futuro a tomar las mejores decisiones. Vaya donde vaya, esté con quien esté. Y Vincent me ha enseñado tanto, tantas cosas hermosas y tantos momentos maravillosos. Vincent va para el avión, para el aeroplane. Este ha sido el viaje más fácil de la historia. Fue sin planificar mucho, son solo tres días, de tres a cuatro días y es rapidito, coger dos o tres tipos de ropa, ponlo en la maleta y vámonos. Sí, voy con Vincent, pero eso va a ser una aventura, pero vamos a ver qué va a pasar. Voy para Puerto Rico a ver a la familia allá que mi abuela se siente malita. Entonces voy a ir a visitarlo para que vean a Vincent. Están locos de ver a Vincent allá. Y además, que mi esposa no va. Y eso aliviana el proceso. Sí. Yo embarazada no voy a ayudar mucho allí. Exacto. Los dolores. Entre el aputado, el hijo y la empreña. No. No pinta nada. No. Mira Vincent, vas a ver a abuela. Grandma party. Va a haber un grandma party, Vincent. Sí. Todas las grandmas. Mira que quiere un party, dice. ¿Quieres un grandma party? Sí. Enseñame el bulto. Show me your backpack. Víralo. Turn it. Víralo. Ay, qué lindo. Es de tiburones. Shark. ¿Cómo hacen los sharks? Shump, 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 shump. Dice bad, 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 bad fish. Dice bad, 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 bad fish. Sí. Ah, muy bien. Yo sé que son solamente cuatro días, pero sigue siendo difícil dejarlo ir. Pero a veces hay cosas que hay que dejar ir, ya sean los hijos o situaciones de la vida. Lo importante es tomar la mejor decisión sabiendo que cuando me levante mañana no voy a estar arrepentida. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿En tu aparte? ¿Ok? Ok, come here. Here you go. A ver si en su un pista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, eso no es como una bomba. Eso no es como una bomba. No, es una bomba. Sí, todo bien. Rápido me dieron la cara de amputado y alguien me mandó por otro lane y fue bien rápido, bien fácil. Qué bueno. Me damos nuevamente. Ok. Diré adiós a Vincent. Bye, Vincent. Bye. Te amo. Ay, qué bello. Bye, mi amor. Pues iba a grabar, pero no me dejaron grabar, así que te puedo decir que me dejé sacar la sangre bien y lo logré. Ahora voy a hacer un cambio de aceite y filtro que ya le toca al carro. Ya terminé todas las diligencias que estaba haciendo. que era dejar a mi esposo, a mi hijo, que solamente pensarlo quiero llorar y es muy difícil. Pues sí, como te estaba contando, brinquemos lo primero que dije porque ya lo dije. Y fui a la cita, que ya estaba programada hace tiempo, hace un mes ya esa cita con el ginecólogo estaba programada. Él solamente verificó los latidos del corazón del niño, del nuevo bebé. No sabemos si es una niña o un varón aún. En una semana nos enteraremos. Vamos a hacer un gender reveal y entonces me saqué sangre. Y como ya vieron, no puedo creerlo que aumente nueve libras. Puedo creerlo y no puedo creerlo. Fíjate, este es un buen tiempo para poder organizar el libro de mi hijo Vincent. Y a mí me faltan un par de cosas de poner ahí. Como su primer recorte, cuando recortaron a Vincent por primera vez. Ahí estaba el palbero y el dormido. Mirenme embarazada. Esta soy yo y yo Mara, allá donde vivíamos. En Puerto Rico, mira donde vivíamos. Y yo con mi pelo largo. Me estoy dejando el pelo largo otra vez. Este es Vincent. Y la banda del hospital. Entonces, aquí tengo un poquito de pelo. Un poco de pelo de Vincent. Ay, qué bonito. De cuando lo recortamos por primera vez. Bien pequeñita. Voy a correr bicicleta. Creo que voy a hacer una hora de bicicleta. Aquí adentro, tranquilita. Viendo algún programa en la televisión. Que te digo que hace tiempo. Yo no me sentía que tenía este tiempo. Yo creo que desde que Vincent nació. Nunca. Sentí que tenía tanto tiempo en mi vida. Pero, ¿sabes? Este. Es bien difícil. Dejarlo ir así tan pequeñito. Porque Vincent y yo somos muy apegados. De hecho, este viaje yo iba a ir en este viaje. Pero, en verdad. Nosotros queremos cogernos unas vacaciones para Puerto Rico. Y sí tenemos dinero. Pero tampoco somos así protuberantes en ganancias. ¿Verdad? Que nos sobreabunde por todos lados. Y, pues, pensamos que es mejor. Que en esta ocasión. Yomar vaya solamente con Vincent. Porque no es un viaje de vacaciones. Realmente ellos están tomando un viaje. Para poder ver a la abuelita de Yomar. Que está enfermita. No sé. Yo he aprendido que en la vida. O sea, tú puedes decidir. Pero realmente a la larga. Quien te permite que sucedan las cosas. Es Dios. Y yo pongo todo en las manos del Señor. Yo digo. Mira. A mí me gustaría hacer esto. Pero, en el final. Es Dios quien decide lo que va a pasar con mi vida. Miren. Les voy a enseñar la barriga. Tengo 18 semanas. Y que ya se ve completito. Así. Está del tamaño de un Red Bell Pepper. Ya mide 5 y medio. Que pesa aproximadamente 7 onzas. Ya yo he sentido que se mueve. No se ve por afuera. Pero yo he sentido como se mueve. Pues nada. Ya. Tengo 18 semanas. Te voy a enseñar la barriga como está. Pues ese es el resumen del hijo. Nuevo. Se entiende. Que se supone que nazca para principios de septiembre. Aún la fecha no está bien clara. Porque el bebé está más grande de lo normal. Según el doctor. Tengo una. En tamaño. Tengo una semana adelantada. Vincent nació de 24 pulgadas. Fue un niño muy grande. Así que yo espero que Dios tenga misericordia de mí. En este nuevo niño. A Vincent yo lo tuve natural. Y fue un parto vaginal. Y fue algo precioso. Y estoy lista para volver a pasar por el dolor. Y la gran bendición de tener otro hijo en mi brazo. Si un hermanito o una hermanita para Vincent. Y pues seremos 4 en la familia. Ya después de 4 honestamente no queremos tener más hijos. Y nos encanta. Nosotros amamos a nuestro hijo. Y no tenemos palabras. Y no voy a hablar de los hijos ya. Porque voy a empezar a llorar otra vez. Nada. Gracias por estar en mi canal. Bienvenida. Bienvenido. Te invito a que te suscribas. Y le des like. Si este video te gustó. Y nos veremos entonces en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.